Ayer comenzamos a dar a conocer esta lista que elaboró el diario El País sobre seis espectaculares rutas de senderismo de nuestro país con distintos paisajes, distintas zonas naturales. Y la primera que les vamos a compartir fue la que habíamos hecho el avance ayer, que es un lugar bastante inexplorado cerca de Piriápolis, que es las Cuevas del Indio, en el Cerro Pandiazúcar. Es un sendero que nos lleva hasta el interior del cerro y tiene una dificultad un poquito superior. También comentábamos la típica subida al cerro por la reserva. Porque vieron que hay algunos caminos que son más difíciles, más complejos, y otros que son más aptos. La subida al cerro no es tan complicada como es el descenso. El descenso es más complicado. Está bueno también consultar para ver cómo estoy yo de condiciones físicas, para ver si son caminos que realmente se pueden hacer. Algunos son con guía, otros son sin guía. Bueno, esta caminata por las Cuevas del Indio nos lleva hasta grandes berrocales que dentro tienen varias sorpresas. Desde una laguna de agua cristalina hasta especies de plantas de origen tropical y subtropical que están allí en la laguna de Cuevas del Indio y también hay enrocha en la Laguna Negra. Vamos a la próxima ruta de trekking ahora con el paisaje de los cerros. Qué lindos cerros y serranías que tenemos en nuestro país. Bueno, esta es una ruta también que es bastante poco conocida, que está en la Sierra de las Ánimas y es el ascenso al Cerro Cimarron. Miren qué belleza esas imágenes que estamos compartiendo. Bueno, esta es una ruta que toma bastante tiempo porque el recorrido completo es de cinco horas, así que uno tiene que ir preparado. Te exigen indumentaria también en este caso. Eso, eso está bueno porque uno tiene que ir preparado. Un buchito. Un buchito, un buen calzado, protector solar. Agua. Agua, porque sabemos que vamos a estar expuestos durante cinco horas. Es un total de 12 kilómetros y acá hay como un ranking de exigencia. La exigencia aquí es media. Y bueno, también hay otros senderos hermosos que hay en la Sierra de las Ánimas como el Cañadón de los Espejos, que son cuatro horas de recorrido. El Cerro de las Ánimas, que también son cuatro horas. El Sendero Vertientes del Pan de Azúcar y el Cañadón de la Palma, que recorre la falda noroeste de la sierra. La verdad que la Sierra de las Ánimas es una belleza. Si no han tenido la posibilidad de conocer, vayan, porque por lo que vemos hay un montón de variedad y de opciones para recorrer. El doctor Ferrando es allí donde recoge muchas de las flores para su investigación. Mirá. La Sierra de las Ánimas. Y la energía también allí es una belleza. Bueno, muy bien. Ahora nos vamos al paisaje de las dunas. ¿Dónde se imagina que se puede realizar un recorrido a pie con dunas? Y rocha. En Cabo Polonio. Por supuesto. Qué lindo. Te lo spoileamos hoy. ¿Quién no ha hecho? No, yo les pregunté. ¿Quién no ha hecho la larga? Yo la hice una vez, cuando era bastante más chica. La larga caminata de balizas al Cabo Polonio a través de las dunas. Hay que estar preparado. Bueno, si prefieren esta larga caminata cerca de la orilla del océano Atlántico, y ojo la hora del día que eligen para hacerlo, se puede cruzar el Arroyo Balizas a pie. Este es un paisaje en un mar de dunas de hasta 30 metros. La verdad que es un escenario bastante desértico, hay que decirlo. También hay que llevar calzado, porque uno dice, bueno, estoy en la playa, ¿voy descalzo? No, señor, porque la arena calienta. Así que, cuidado. La extensión es de unos 10 kilómetros y puede llevar entre una hora y tres horas, dependiendo del ritmo que tengamos, también dependiendo del sol y del calor y la cantidad de paradas que tengamos que hacer para hidratarnos. Obviamente no se olviden de llevar, si realizan esta travesía, protector solar que se renueva cada rato y agua para ir bien hidratado. El inicio de la ruta se puede dar por Cabo Polonio o por balizas. Y la verdad que sí, hay que estar en un buen estado físico, porque la subida de las dunas requiere, es exigente. Sí, un entrenamiento. ¿Se recomienda con niños? Y yo qué sé, va a depender de cada caso, ¿viste? Cada caso y la edad. La edad, es en un momento del nene ese cáncer, lo tenés que llevar a un pa' caballito, va a jugar complicado. Más entrenamiento todavía. Que se quede tranquilo. Bueno, nos vamos a otro paisaje natural, que es el de las quebradas, que también tenemos por nuestro país. Y seguimos en Rocha, porque a 22 kilómetros de la ciudad de Rocha, en una zona bastante poco conocida del departamento, está la quebrada Bonita. Y tomen nota porque se puede conocer en un paseo de día, o también se puede acampar y vivir un lindo fin de semana con esta magia de la noche serrana. Hay dos senderos diferentes que se puede hacer. Son programados y se puede hacer uno en la mañana y otro después del almuerzo. Vamos a calificar la dificultad, ¿no? Para saber quién lo puede hacer y quién no. Este es de una dificultad baja, así que es un sendero y un paseo bastante fácil de hacer, porque no hay que trepar nada, no hay que, como para el Cerro Pan de Azúcar, sino que es todo caminando, sino lo único que hay que hacer es cruzar algunos cursos de agua, pero de poquita profundidad, así que capaz que dando un saltito. Y nos vamos al último, porque si queremos hacer una linda travesía por los bosques, al oeste de la Laguna Negra se ubica la colonia Don Bosco, y ahí tenemos unas imágenes preciosas, que albergan uno de los más ricos ecosistemas de la región, compuesto por una gran cantidad de flora y de fauna. Así que es un lindo paseo para realizar allí por el bosque. Sobre la sierra hay un importante monte indígena, y se destaca el Bosque de Higuerones, que es un lugar único por esta exuberante vegetación que les estábamos mostrando, y ejemplares centenarios, cuyas raíces alcanzan algunos los 100 metros de largo. Así que es un paisaje bien único y bien lindo de ver por allí, por la Laguna Negra también. Me encantaría hacerlo con nuestro querido Vichero. ¡Ay, con Antonio! ¡Qué lindo! Es espectacular. Hay muchas propuestas. Muchas propuestas, sí. Hay muchas propuestas, incluso muy interesantes también las del senderismo nocturno, donde escuchar los ríos del silencio es realmente espectacular, y hay algunas que tienen propuestas incluso de meditación, al término, o sea, hay muchas opciones muy interesantes. Así que a salir a recorrer nuestro país, que tenemos propuestas para rato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!